Una de las consecuencias de esta pandemia, causada además por el silencio al que no estamos acostumbrados a vivir y que nos asalta permanentemente en nuestro interior, es el interés de repensar el futuro, aunque paradójicamente estamos atrapados en un presente continuo que gira en torno un poco al miedo a la supervivencia y la solidaridad. La realidad, a mi modo de ver, es que el futuro no existe, o mejor el futuro se comprimió de tal manera, por la velocidad en la cual veníamos viviendo el mundo de hoy, en una especie de equilibrio imaginario al cual nos estábamos acostumbrados y que efectivamente la pandemia rompió, que finalmente desmoronó no sólo el proceso de hiperglobalización, negativa que vivíamos, sino el propio orden del internacionalismo liberal, institucional y hasta el propio orden de nuestro equilibrio emocional. En el pasado me acuerdo que hablábamos muchísimo del occidente y el resto, y después a comienzos de este siglo, de The Rise of the Rest, el código de palabras era The West and the Rest, y en ese entonces hablábamos The Rise of the Rest, The Rise of the Rest, sobre la idea de países emergentes, de ideas emergentes, valores, empresas, formas de vida, no solamente emergentes, sino disruptivas. Lo cierto es que la pandemia ha permitido, o nos ha permitido, por cuenta de ese confinamiento global, a que aflore, y eso sí lo digo sin hacer un sentido metafórico o figurativo, un nuevo sentido de humanidad global. Y pienso que ese nuevo sentido de humanidad global puede empezar a generarse como un proceso civilizatorio, un nuevo proceso civilizatorio, como me parece que están confirmando las manifestaciones mundiales de horror y de solidaridad por el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. Y lo interesante es que este sentido de humanidad que ha aflorado como consecuencia de ese confinamiento al que nos hemos visto todos, simplemente significa que todos los seres humanos son importantes, que cada ser es importante, que todavía vale indistintamente el color, la religión, el sexo, las creencias, y que de algún modo todos somos equivalentes y somos iguales. Sin duda, no va a ser como antes. Y la pregunta que yo me hago, dentro de las muchas que voy a discutir en estos días, frente a esa ceguera nacionalista, racista, exacerbada que hemos visto, es ¿quién va a pagar la crisis? La crisis tiene un costo. ¿Quiénes son los que van a pagar por esta crisis? ¿Serán como en el pasado los pobres? ¿Los que no tienen voz? ¿Los que no pueden respirar? Este virus invisible puso, indudablemente, al mundo de rodillas, develando con más fuerza y con mucha más claridad todas nuestras contradicciones humanas. Y está en nosotros, en un presente, y obviamente está en nosotros cambiarlo para tener un futuro mejor.